Así roban las compras navideñas en Buena Vista. Una mujer fue despojada de sus compras navideñas al salir de una plaza comercial. Usó un botón de auxilio para reportar el robo. La persona, ¿cómo decía, por favor? La enseñó, traía una camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y la chica traía una chamarra roja grande. No, traía siete bolsas. ¿Siete bolsas? Sí, me quitaron mi celular también. Los hechos ocurrieron afuera del metro Buena Vista. Gracias a las cámaras del C5, se ubicó a los asaltantes, que se habían trasladado al centro histórico. Policías capitalinos detuvieron a los ladrones. La víctima recuperó sus compras e identificó a los asaltantes. Tus asaltantes, compras y abandonando las que se habían trasladado al mercado con Magado de C5, se ideó, también afuera del México. Sí, te κάνó a los nevos.